El Ejército Nacional de Articulación con Cortolima y la empresa privada seguimos acompañando cada iniciativa en reforestación en el departamento de Tolima. Los soldados no solamente participamos en la reforestación, sino en cuatro ejes ambientales, como también en la conservación y en la lucha contra aquellos delitos que asinten contra el medio ambiente. El Ejército Nacional, los soldados de la 6ª Brigada, están comprometidos con el Tolima.